¿Dónde está el bloquet en mi Instagram? Bien, yo estoy comentando dónde está el bloquet No, están mis historias, tienen que ver mis historias ¿A qué te dedicas a estudiar? Estudio Hola, ¿cómo estás? Desde Miami, bien justinco Te queda muy lindo el rosado, gracias Es mi color favorito Queda 10, tengo 22 ¿Dónde? Soy de Santiago Hola Chile, sí, soy de Chile Esperando la colaboración, sí, ya se viene Pasa el dato de esa cortina No es mía Edad 22 ¿Sabes bailar Twerk algo? Hacete un telegram, ¿cuánto mienes? 1.71 ¿Cuál es tu alimentación? ¿Como de todo? Sí, yo como, solo que no me gusta la bebida Y el pan tampoco me gusta mucho Pero como de todo Siete que hay una botana muy poco Tiene que ser un paso ¿Acepta, Benelli? Sí, sí lo voy a aceptar Peso como 60 y 30 Peso como 60 y 30 Hola 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 Tiene corazón no me suele 63 en el team el arte igual 63 kilos pero igual se la pueden, yo me puedo como eso yo se que tu quieres tuyo con tu amiga tuyo tuyo en el malo 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 de donde eres de Santiago peso como 63 por ahí mi mujer me va a sacar la rechuga jajaja sube aquí estamos otra vez eres hermosa características 63 fácil Y ya empiecen a practicar. Estoy con un pijama. Después reclaman que le dicen cosa fe, eres muy joven, te digas de estudiar. Yo hago lo que quiero y más encima yo estoy estudiando. Así vive la vida. Yo vivo la vida como quiero. ¿De dónde? Soy de Santiago. Fiesta, Panky. Yo estudié ingeniería. Tu nena es malo, te estupo y el pelo está en malo. Con andas vocaciones bien relajada. Un descanso. Ese corte, Julián, a mí me encanta. Yo te conozco, eres el amor de mi vida. Yo no quiero y en ti no partiré. Sí. ¡Suscríbete al canal! Te amo y te quiero como mi pistola, su torniquete. Te quiero como mi piquera, su paquete. Para ti esa parte la acabo. Me va a temar. ¿Qué país tú quieres? Amo como Pablo. Yo te quiero como mi piquera. Cuando mi hija me vuelve a margar. Y tú... La canción no te dibujas. El de mi mujer. No sé jugar de Julia o tu minas vida. Te escriben en puro viejo carajo. ¿Por qué haces eso? ¿Qué cosa? ¿Qué edad tienes? Tengo 22 Lo mantido, ya lo levanta, bebe Y trancón Mujeres, si no es para casarse, no No estoy para casarme, ¿de dónde eres? De Santiago, coloca el tema pegado en Miami ¿Cuánto cumple? ¿Este año cumple a mi titular? Estudio, estoy estudiando Vi tus videos, gracias, quise me desportar Escorpión, cosas serias, sí, las escorpiones somos cosas serias Así que no me hagan nada ¿No es cierto? Craig, si 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 ¿Por qué soy un loco atrás les prendo un plan? Deja el teléfono tranquilo, no, no quiero Scorpio en tu amiga Dayelle ¿Qué amiga? Si fuera No tengo ninguna amiga Gracias, saludos de Chile, saludos a Chile Es el amor fuerte Que se ve luego por mi prendo un plan con mi cabrón Tic-tac en mi ¿Quién es chilena? Sí, soy chilena No, lo hago privado No, lo hago privado Estoy con un tapito de lluvia No, no, eso es Soy de Santiago de Chile Mi Instagram lo tengo aquí puesto Para que vayan a ver mi contenido A ver si hago likes No solo en bloqued Así que si quieren ver mi contenido Vayan a bloqued Estaré esperando más contenido Busco novio ¿Tienes Telegram? No, no tengo Telegram Eres preciosa, gracias Vayan a unirse a mi bloqued Los espero Pensé que era venezolana Soy chilena En vivo debe ser tremendo ¿Cuál es tu Instagram? Lo tengo aquí Yo he puesto aquí anclado ¿Puedo ver cómo están? Instagram lo tengo aquí puesto en el live ¿Puedo ver voladores todos? Gracias por ver Salud Salud Gracias Gracias Gracias. Gracias. Gracias.